En el pleno celebrado de la mañana de hoy, todos los concejales de la oposición se han visto obligados a dejar sobre la mesa el proyecto de reforma de Ciudad 70. Y el alcalde socialista nos ha acusado de poner palos en las ruedas, de entorpecer la gestión y además hacerlo con un fin electoralista. Yo no puedo hablar por todos los concejales de la corporación, por más de la mitad de la corporación municipal, pero estoy convencido de que todos tienen la conciencia tranquila y las ideas claras a la hora de tomar la decisión que han tomado. El proyecto original de reforma de Ciudad 70 actuaba sobre dos vías fundamentales de ese barrio, la avenida de Berlín y la avenida de Madrid, pero también adolecía de graves problemas como la eliminación de plazas de aparcamiento, la falta de eliminación de las barreras arquitectónicas, la indefinición a la hora de establecer los puntos de aportación de residuos y hasta ahí puedo contar. Porque en el proyecto que han traído en la mañana de hoy no tenemos ninguna información. Ha sido precisamente el alcalde el que ha pretendido tener a la oposición completamente ciega y desinformada. Ha pretendido que votáramos sin conocer el contenido de este segundo proyecto y sin saber que esos problemas que había en el proyecto original han sido subsanados. Estamos hablando de más de dos millones de euros aportados por la Comunidad de Madrid y los vecinos y los representantes de los vecinos que somos nosotros merecemos saber a qué se va a dedicar ese dinero y si de verdad va a suponer una mejora tan necesitada para un barrio como Ciudad 70. Un barrio que ha sido abandonado sistemáticamente durante los siete últimos años por el actual equipo de gobierno. Yo le pido al alcalde de Coslada que deje de jugar con los ciudadanos, que deje de jugar con las necesidades de sus vecinos y que deje de echar la culpa a la oposición municipal de la incapacidad que ha manifestado durante estos años para gestionar el futuro de nuestra ciudad. Coslada no tiene proyecto de ciudad. Nos estamos quedando al final del corredor de Lenares y hoy se ha demostrado que más que nunca es necesario un cambio de gobierno en la ciudad.